Fútbol muy especial, porque seguramente vos estás esperando de River, de Racing, de San Lorenzo, de la Superliga. No, no se puede hablar de ese fútbol, no se pueden mostrar los goles. Olvídate que vamos a tocar ese tema, porque no pensamos pagar ni los 300 pesos del cable, ni ninguna multa. En cambio, te vamos a ofrecer algo que te puede llegar a interesar muchísimo. Porque hace un tiempo atrás decíamos, sale de lo común. Hoy te diría, está más integrado que lo que creemos, y es el fútbol femenino. A propósito de fútbol femenino, estamos con una amiga de la casa, podríamos decir, se llama Karen, Karen Vénica. Aquí la tenemos, esta belleza que estás viendo en la pantalla en este momento, es volante de un equipo de fútbol. ¿Cómo te va? Todo bien, ¿vos? Todo en orden, bien, yo bárbaro. Muy, muy contento de tenerte aquí, sobre todo porque me vas a desaznar sobre un montón de temas, te voy a hacer un montón de preguntas. La primera pregunta, primera, vos no sos de acá. No. ¿De dónde sos? Soy de Guadalupe Norte, un pueblo ubicado bien al norte de Santa Fe, cerca de Reconquista. ¿Mucho calor? Sí, justamente ayer hacía como 30 grados, imagínate. ¿Estudiaste ahí? Sí, hice la secundaria y después me trasladé a Santa Fe Capital, donde estudié en el IES, Periodismo Deportivo Integral. Y bueno, después me llegó la oferta de venir a Buenos Aires para estudiar en Guay y jugar para Guay Urquiza. ¿Cómo es eso de que te llegó? Espera, ante todo, ¿conservás amigos del colegio? ¿Amigas del colegio? Sí, obvio. Bueno. Contame cómo es, es muy importante eso, porque el que no conserva amigos del colegio es una persona rara. Para mí es una persona rara. Decime, ¿cómo es eso de que te llegó una oferta para venir a estudiar acá y jugar al fútbol? En realidad, bueno, me llegó una oferta, por decirlo, muy grande. Solamente que me llamó un técnico de acá, que era Diego Guachi, Guay Urquiza, por medio de una amiga que tenía jugando acá en Guay Urquiza, me llamó y me dice si quería venir a jugar, que la universidad me daba departamento y beca. ¿Epa? Sí. Así que no, no lo pensé. Para seguir estudiando lo mismo. Claro, para hacer la licenciatura, como en Santa Fe hizo la tecnicatura, acá poder terminar y hacer la licenciatura. ¿Periodismo deportivo? En periodismo, general. Periodismo, en general. ¿Cómo te estás yendo con ese tema? Bien, bien, todo bien. Y aparte seguís jugando. Sí, obvio. Y jugás bastante bien, por lo que tengo entendido. Y tendrías que ir a verme, ¿no? Pero, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cuándo jugás? Ahora, esta tarde. Ah, mirá vos, ¿a dónde? ¿A qué hora? En Villa Lynch, a las tres y media de la tarde contra Huracán. Mirá vos. Bueno, contame entonces, ¿cuándo empezaste a jugar al fútbol? Y empecé más o menos a los 10 años. ¿Tenés hermanos varones? Sí, tengo dos hermanos varones, un mayor y otro menor. Bueno, gracias al mayor empecé este amor por la pelota, porque lo iba a ver a él y, bueno, después de, cuando tenía una edad suficiente, ponéle, 10 años, 12, empezaba a jugar con él y con sus amigos. Obvio que por ahí iban un poquito más tranqui contra mí, por el hecho de que soy mujer y era chiquita. Sí. Pero, bueno, con el paso de los tiempos ya no me tenían mucho respeto. Y claro, sobre todo cuando empezás a tirar caños, tacos. Claro. Y dices, no, a esta la bajamos. Sí, imagínate. Obvio. Hacía goles y todo, entonces, no. Mirá vos, o sea, empezaste en Santa Fe. Así es. En tu ciudad, en tu lugar. Ajá. Y después esto lo fuiste trasladando, porque evidentemente para llegar a donde estás tenés que haber ido pasando por determinados lugares que debería pasar todo el mundo. O no, o el salto fue de golpe. No, no, bueno, jugaba en mi pueblo y después me dio un técnico de reconquista de un equipo que se llama Futuro, que digamos que es una asociación, no un club. Entonces, bueno, me dijo para ir a jugar con las chicas que lo que hacía él era de ir a jugar a otras provincias, también ir a los Juegos Evita. Ajá. Y bueno, gracias a esos Juegos Evita yo crecí bastante y de ahí me vieron de la selección en los Juegos Evita. ¡Epa! Sí. Bueno, a partir de ahí me empezaron a citar para la preselección Sub-20. Ajá. Que bueno, la me... Espera, espera. Sí. ¿Preselección y selección de qué? ¿De Santa Fe? No, no, selección. ¿Nacional? Sí, sí. Ah, bueno. Sí, sí. Dale, dale. Esto fue en Mar del Plata, los Evita. Bueno, ahí me vieron y me dijeron para ir a probar, para estar en la preselección, digamos. Y bueno, fui y lamentablemente sufrí una lesión en la rodilla. ¿Qué te pasó? Era más una distensión de ligamento, nada grave, pero eso no me permitía entrenar. Entonces, después cuando dio la lista oficial para ir al Sudamericano Sub-20, no quedé. Ajá. Pero bueno, después de unos años me iba a dar revancha el fútbol y pude integrar la selección mayor. ¡Epa! Sí. A propósito de este tema, porque yo sabiendo que venías, estuve leyendo un poquitito, porque, viste, no quiero que me agarren desprevenido, no me gusta. No, está muy bien. Y hay un técnico que se llama Carlos Borrelo. Así es. ¿Fue técnico tuyo? Sí, fue técnico en la selección. ¿En el club también o solo en la selección? No, en el club y selección. Claro, porque tengo entendido que es uno de los técnicos más buscados para dirigir el fútbol femenino. Sí, es un técnico... ¿Y que volvió este año a la selección? Claro, después de que la selección estuvo dos años sin técnico, él volvió para retomar, digamos, la selección. Contame, ¿qué dicen tus viejos que juegas al fútbol? ¿Tenés papá y mamá? Sí. Contame, ¿tu papá? Bueno... Teniendo hijos varones y no, y la nena le salió... Sí. Contame. Bueno, al principio me gustaba mucho. Sí. Como todo padre, por el simple hecho de que es un deporte muy físico. Sí. Entonces, al principio le costó, pero bueno, después con el tiempo vio que me gustaba, que bueno, que integré la selección, que... Decime, esto que estamos viendo, ¿lo ves? Sí, sí lo veo. ¿Eso es un gol tuyo? No, no, ese no. No, lamentablemente a Boca todavía no pude hacerle el gol. Ah, no, no. Claro. Ah, no, vos sos... Estaba mirando el gol. Eso es Boca contra ustedes. ¿Puede ser que en este partido se han perdido 2 a 1? Sí. Sí, sí perdido. Viste cómo estoy informado, ¿no? Sí, sí. Es el de la semana pasada, me están diciendo acá. Sí, el que pasaron por Crónica el domingo. Ah, claro, porque ahora Crónica tenemos fútbol femenino. Y mañana vamos a pasar, bueno, vos no vas a estar, pero Platense-Boca. Así es. De todas maneras, vos sabés que son mis dos clubes. Sí. Yo soy de Boca y de Platense, o al revés, de Platense y de Boca. Me pasó, te voy a contar algo que me pasó, que es muy divertido. Resulta que yo juego, bueno, juego al fútbol, voy a dar lástima un rato. Y un día faltaba, no hace mucho tiempo, hace unos meses atrás, uno de los chicos faltó. Juegan, para que te des una idea, juegan este chico y juega el papá, que tiene mi edad. Ah. Y dice, mirá, Fran, lo voy a nombrar porque en total no voy a decir apellido, no viene, pero viene mi hija. Nosotros dijimos, bueno, viene la nena, ¿qué tiene que ver? Yo no te puedo explicar el baile que nos pegó la nena a todos. ¿Cómo jugaba? ¿Cómo juega? No me acuerdo dónde juega, pero sé que las dos hermanas, son dos hermanas de Fran, las dos juegan y juegan muy bien. De hecho, vinieron a jugar con nosotros, no te puedo explicar, patean de mitad cancha, travesaño, palo, gol, taco, caño, todo, como te dije antes. Y me quedé sorprendido realmente por la proliferación de este deporte, por cómo se metió este deporte en las mujeres. De hecho, yo tengo una hija ya casada, grande, no juega como vos, obviamente, seguramente que no. Pero les interesa y es un, no sé, un momento de esparcimiento para las chicas, la pasan bien, integran a los maridos, a los novios, y todos las van a ver, no tienen intenciones ellos de jugar. No, no. Van a ver jugar a las chicas. Y realmente cada vez llega más profundo y más al corazón de las personas, y vos lo ves en las canchas, el aliento a las mujeres. Desde adentro, eso, ¿cómo se vive? Bueno, yo en especial, digamos que cuando estoy adentro, estoy enfocada ahí, afuera no escucho nada. Es como que no escucho nada. Solamente, bueno, el técnico que a veces alguna advertencia me da, pero sí, o sea, al principio cuando yo empecé a jugar, se escuchaba de todo, todo negativo. Nada, como las mujeres tienen que ir a lavar los platos, o tienen que estar en la casa, el fútbol no es para ellas. Cosas así, cosas muy feas, la verdad. Pero, bueno, después eso con el tiempo fue cambiando, como vos decís. Hoy en día el fútbol femenino creció un montón. Creo que fue el deporte que más creció en esta década. Y de hecho hay fútbol mixto. Sí, también eso, que es muy bueno. Muy bueno porque, bueno, vos vas a cualquier cancha de fútbol 5 y ves jugando mujeres con varones y o... Sí, 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 bueno, yo lo veo. Sí. Decime, ¿de qué jugás? De 5, medio campista. ¿Te sentís cómoda jugando de 5? Sí, sí. Y sos la encargada, vendrías a hacer la redondo de... A ver, ¿qué más podemos decir? Algún otro 5 travieso de otras épocas. No sé, me sale redondo porque yo mucho, a mí no me gustaba mucho. ¿Sos la que camina la cancha así de costado en vez de ir para adelante y para atrás? ¿La que ordena? No, suelo ir bastante para adelante. ¿Vas para adelante? Sí, digamos que no soy ese típico 5 tapón, sino que soy un poco más de ir al ataque o de tratar de armar juego. ¿Sos la...? No, ¿cómo dicen?